Hola amigos de otro, estamos con un nuevo video del canal Estamos con HappyRider Por el que destacado es para celular Y vamos a hacer hoy No, hoy no 1, 2, 3, 4 En este juego tienes que hacer así Mira, yo me sirvo un truco para que no hagamos, mira, así Esa especificación de ese botón rojo Ay, uy, uy Uy, todas con la mano Que mal Otra vez Mira, si lo haces así, te da boleo y mira Guau, guau, guau Joder Hola, se me pusieron los patroones toda la cara Uff 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 te llevará a un ventilador este equipo en este es muy difícil y de los trucos como hay que jugar mira una dos y tres está ahí el botón y le das y te llevas de arriba venga vamos venga vamos acelera por tu padre esta parte esta parte para mí me lo ha hecho pero lo malo de esto es que tienes que saltar y saltar y saltar y saltar y saltar bien ah pues entendéis este juego así que vamos a hacer los happy wills con él con carnitos y papá bueno no se llama carnitos se llama son pero le han puesto un nombre retrasado así que vamos a intentar los carnitos venga en esta carrera de ciclismo nadie me gana con mi hijo mira como pro soy oh que hermoso vamos a ver vamos a hablar así y tengo cuidado ida por detrás ya me acordé vamos a hacer todo de nuevo y bueno amigos que deslacar vídeo bueno lo que más decía de hacer un vídeo de estas funciones ha sido este gordito el cohet en el culo así puedo acelerar ya vamos a llegar a los restos tenis que salir a ganar tenis que salir a dar bofetones a los miembros del jurado esperamos que hay que terminar este de acuerdo un cabadito uuuu vale happy wills está muy bien porque por su carácter yiii y encima este nivel te abre la puerta y aceleras mucho uff mi tío ni se mueve por los pines que tiene de perro ah no es un cuarto ya no te preocupes bueno mal bueno mal venga ahora tenemos que estudiar a despechar ahhh creo que bueno que eso vamos a hacer el segundo nivel y ya está toma por el culo para que ya me esté liando yo el tío con el cohete en el culo en el culo en el culo bueno se me han quedado los pies atacados ahora sí uuuuuuuuuuuuuuuu ajito tu ajito yo ajito los dos ¡Pero si! ¡Pero ni vos! ¡Que vueltidita de triple chocolate! A mi me ha encantado, me gustaría ser mujer para poder formar parte de vuestro grupo No se que hace chicos, me mandáis unos comentarios que... No puedo hacerlo con eso Yo quiero pasarme este y conseguirla Pero es que no puedo para este tío Y este, y estos, y estos Así que vamos a pasarlos a este Ahora que estáis vosotros me apoyáis mucho Y... ¡Que salgas de mi cocina! ¡Que salgas de mi patín! ¡Pero cómo se ha pulido caer el chaval! Me pica el nervio Ahora sí, podemos estar preparados ¡Atento! ¡Genénimo! ¡En este especial vamos a empezar a ganar porque queremos ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Ojo! 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 ¡Eh! ¡Pero que lo estoy frotando! ¡Uuuu! ¡Pjo! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no, no! Pero que haces Si que... Si que... Bueno chicos, ahora sí ¡No, no, 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 no! ¡Aaah! ¡Los! ¡Aaah! 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 ¡Ay! ¡Que me detení con la cante de mierda! ¡Vale, vale, vale, chicos! ¡Ahora sí que no tengo el control! ¡Ahora sí que no tengo el control! ¡Ahora sí que no tengo el control! ¡Aaah! ¡Porque siempre se me olvida! Vale, Happy Wheels es una mierda Con los controles que tienen, si yo he tenido una ordenador fuera más rápido ¡Súper rápido, hombre! ¡Wow! ¡Qué ánimo! ¡Hostia! ¡Y se ganó! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ah! ¡Se me ha aborto mi hijo! ¡Ven algo que me ha pasado! ¡Estoy haciendo budismo! ¡Ay! ¡Y me ha puesto mi bici! ¡Y mi hijo! Mejor me... Me gusta más carnitos... pero por que lo digo y todo chicos yo no se que pasarme ahora aquí tienes a un piragüista haciendo volte de todo en toda su cara vamos a columpirnos, para adelante y para atras para adelante y para atras un pedacito de Broadway muchísimas felicidades venga ahora si ahora si toma ojo ojo chicos uuuh misajaaaaa uuuuuh menos que no me puedo pero que noo que te mueves que te mueves misajana 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 uuuuuh uuuuuh Oh, me salta el triple. Por favor, por los pinchos. Oh, soy un pedagüista. Hola. Igual, amigos, así es como va el juego de Happy Week. Ya vamos a llevar los sentimientos, así que llegó la despedida. Uy, bueno, amigos, esto es cierto, porque ahí está el base con Carlitos, pero eso es mejor. Ojalá tuviera juego real, porque yo lo quiero tener. Así que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!